Estoy Marilini, Marilini, digo chicos, entonces me canta. Y ahí se viene, a ver. Y estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdidos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entregó el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. ¡Qué buenos temas hicieron! ¡Qué buenos temas hicieron! ¡Muy bien!